A veces me dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentiras, porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo me dije, piensa lo que dices, no ves que la vida eres fruto, no un dios, cuando sube se siente bonito pero cuando bajas, eso duermos Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento, adiós Que tu cuerpo se seque, así que de repente se lo lleno Música Pero si, viviré agradecido, si en estos momentos te lleva la muerte Música Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Música Y yo muy contento, adiós Música Música Música